Señor, en otro tema, y es, chacha le gusta el sonido, ay, Margarita revela que está separada de Leónel. Sonido de Italia, sonido de Italia. Bueno, la Margarita Cedeño, la ex vicepresidenta de la República y ex primera dama, confirmó ayer su separación del expresidente de la República, Leónel Fernández, luego de meses de rumores y que a principio de julio del presente año se encendiera la esfera política sobre ese tema. La ex primera dama, quien busca la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, indicó que pese a su separación siempre han estado muy entrelazados. Miren esa foto de cuando se casaron, eso ya por el 2002, por ahí. Margarita Cedeño se refirió al tema tras ser entrevistada en el programa radial Esto No es Amor. Miren eso. Esto no es radio. Esto no es radio. Esto no es amor. Bueno, ya lo. Y el programa. No, 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 que me quedé mirando ahí, miren, señores. Cuando había amor. Cuando había amor, en ese tiempo, cuando el amor estaba en el aire. Entonces eso fue ayer, ¿verdad? En el programa Esto No es Radio. Y al mismo tiempo, oigan esto, culpó a Leónel de no haberle permitido ser la candidata peledeísta a pesar de contar con los números para llegar a la posición. Cedeño contrajo matrimonio con el ahora presidente del Partido Fuerza del Pueblo en febrero de 2003. Quiero corregir. Febrero de 2003. Y procreó junto con él a Yolanda América, quien es primera hija de la primera dama, de la ex primera dama, y ya la cuarta de Leónel Fernández. No, tercera, porque está Omar y está la hija que está por ahí en Dios sabe dónde, que Dios la cuide. En la actualidad, ahora mismo, Yolanda América tiene 18 años. Vamos a escuchar. Ahí están las declaraciones de Margarita Cedeño en el programa Esto No es Radio. Yo a mi opinión. Agradeciéndole a RNN por la cortesía del video. Yo me voy a dar una opinión sobre este caso, esta novela. Ponte a algo, entonces vete de aquí, porque imagínate, ponte a algo. Ay, no va a estar solo, la mujer vino. No vino, la que llena de tubo. Aquí está el men y se quiere ir. Se quiere ir, está lobo. Solo camarógrafo. Yo pienso que Margarita quiso pasarle por encima, Leónel. Ay, por eso llegó a un divorcio, porque usted no puede ser tan relambía y está en toa, popularmente hablando. Quiso, quería ser, quiere ser presidenta de la República Obligado y no va para allá. Ay, porque esa no le gana a nadie. Margarita, demasiado sonido, quiso pasarle por encima el líder. Ay, donel Fernández, nunca en la vida. Por encima de mí, no. No, nunca en la vida. Nunca trate de opacar a jefe. Nunca trate de opacar a jefe. Entonces, no quedan de acuerdo. Ella dijo que él no le permitió ser la candidata. Entonces, él pasa a ser primero damos. No, primer caballero, primer caballero. Primer caballero, ese es el título. Ese es el título, primer damos, ¿no es? No, primer caballero. Primer caballero. Ah, ok. Bueno, Margarita, usted no puede pasarle por encima el líder. Quisieron pasar el PLD y es un líder. Hay que decirlo, es un líder, Leónel Fernández. Hay un líder. Es un líder. Debarató el PLD, aunque es un jabralor. Debarató todito y hizo un grupo él. Y dejó la mujer afuera. Y dejó la mujer afuera. Escúcheme de nuevo. No se la va a llevar para allá. Se la va a llevar él para allá para que debarate eso también. Porque aquella quiere ser la jefa obligada y no es así. No es así. Hay mujeres en relaciones que quieren ser hombres. Margarita el caso. Margarita el caso, sí es, señores. Mira, mira, en las redes sociales, ¿verdad? Con todo esto, mira, aquí dice en Twitter. Usted es un rey en Twitter. ¿Cuánto nos siguen a ustedes? No, no, no. Yo, 1240. 1240 y yo llevo tres gente. Sí, pero esos son 10 años ahí, ya tú sabes. 10 años. Dando cajetas. Dos años, ya 12. ¿12 años? 12 años. ¿Y tiene? 1240. No, no está bien. No, mira, dice aquí, Lionel viene siendo Mozart la para de la política. Hizo figura a su mujer y ahora ella se cree más figura que él. La realidad, ese comentario va con ella. Y que se preparen. Lionel y Margarita son los nuevos Mozart y Alessandro, dicen aquí. Y que se preparen, que a ella la van a estar viendo en este show, dando entrevistas, ese tipo de cosas. Claro. Ahora, si no la cobra la entrevista. Las hechas de Lionel y Mozart la para ahora. Bueno, esto fue en 2019. Lo puso, qué sé yo qué. Las hechas de Lionel y Mozart. Eso fue en 2019 que lo puso. Un usuario, qué sé yo, que se llama. Saludo para él. Entonces. Ay, Dios mío. Ay, Lionel. ¡L Lionel! Ay, Lionelita. Qué increíble. Hasta la mujer. Tendrá un nuevo romance, Lionel. Ay, 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 ay. Tiene otra vuelta, Lionel, por ahí. Tiene otra vuelta. Y ella, con Chayanne. Ay. Yo me imagino Chayanne feliz con esta noticia. No, no, Chayanne. Es más fácil que Lionel tenga otro que ella lo tenga. Porque él sabe que Lionel es un tigre. Y un filósofo. Y un filósofo. Usted sabe que tiene que hacer el amor conmigo. Pero ella no habló, mira, ella no habló directamente de divorcio. Consígueme esa muchachita. Ella vive separada. Consígueme esa muchachita. Una vida pública separada. Están dejados, Lionel. Están dejados. Pero ella no habló de ser enemigos. Están dejados. Están dejados. Ellos duermen en habitaciones diferentes. Porque incluso yo creo que viven todavía. No viven juntos. No viven juntos. No, porque viven en la casa del pueblo. Todo es del pueblo. La fuerza del pollo. Esa fue la que se la di el pueblo. Esa fue la que se la di el pueblo. 50505, viene con nosotros. ¿Qué opina de esto? Esta novela entre Margarita y Lionel, el líder. La nueva novela, empezando en a lofoque. Que criticaron mucho en a lofoque. Vía a Michael Miguel ahí acabando ahí el programa. ¿Qué dijo, qué dijo, Michael? Diciendo que no era el escenario para Margarita dar esas declaraciones. Entonces, yo lo que quiero saber. Yo lo que quiero saber. No confía que tú dices que no te oye. Yo quiero saber a Michael Miguel que diga cuál es el escenario. El programa de ellos que está apagado. Mira. Porque ahora mismo. Empate, estoy de acuerdo con Michael. Ah, no, Villalona. ¿Por qué? No, Villalona siempre está. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso aún mira. Siempre está en cuenta de lo bueno. ¿Por qué, Villalona? Mira, men, men. Mira. Es un tema personal de Margarita. ¿Qué? Es un tema. Pues es un programa. Son gente pública. Está bien. Y son gente pública, está bien. Pero, ¿cómo que no debería ser en ese tipo de programa? ¿Por qué? De, esto no es radio. ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, el programa de todos lados. ¿A dónde? De Uchilora. Que no suena en ningún lado. No, no, no. De Uchilora no. Puede ser. Puede ser. Marisela. No, 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 no. No iba a ser. Marisela. Marisela. Tiene que verse en la plataforma cumbre. Pero puede ser en el programa de Alicia Ortega. Que no suena. ¿Cómo que no suena? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eso es todo el día. Eso es todo el día. Es todo el día. No, 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 no. No, no, no. Eso se acabó. Ya puedo decirlo aquí. Ella, nosotros invitamos y puedo decirlo aquí. Ya puedo decirlo aquí. No, no, no. ¿Tú estábate un programa de televisión? No. Puede decirlo. No, no, no. Pero es lo que no digo. Dinosaurio al calco, lo que son. El programa de Nuria no conecta más que el programa de Tone Radio. ¿Cómo va? No. No conecta. El programa de Tone Radio estamos pegados que de Nura ahora mismo. Claro. Tú estás. Claro que sí. Busca el Oviu. ¿Cómo que acá hay rating? ¿Cómo que acá hay rating? ¿Cómo que hay rating de la televisión? ¿Eh? ¿Es rating de la televisión? No, no, no. Pero es en las redes. Yo no veo televisión. Yo no veo televisión. Yo no veo el programa de Nuria. Que yo busco. YouTube, esto no es radio. Me sale ahí mismo. No me hable tú de Alberto Vaga. No me hable tú de Alberto Vaga. Me hable tú de Alberto Vaga, me favor. Yo entro a YouTube, ahí mismo está esto en el radio. ¿Eh? ¿Y quién Alberto Vaga? ¿Quién Alberto Vaga? No, yo pensé. No, 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 no. No, ya ni existe. ¿Quién Alberto Vaga? Y a la otra le hiciste que esa mujer era mala o en la gente. No, no, a mí se acabó esa monotonía hace tiempo. No, no, que tiene que ser en el show de mediodía. ¿Y para qué? Si la gente suena. Tiene que ser ahí. No. Esto tiene que ser. Y si nos pegamos nosotros, tiene que ser nadie de nosotros. ¿Qué? Que tiene que ser. Es que yo que no. Ya hasta Capricornio tenía que entrevistar ya. Sí, hasta Capricornio. Un palo. Más fácil en el Capricornio que Alicia y Tega. No, pero eso fue en campaña. Tira los tiros, Vialona, tira los tiros. Vialona, tira los tiros. ¿Dónde está? Vialona. O sea, ustedes dicen que está a la altura Capricornio. Ustedes dos dicen que está a la altura Capricornio y a los foques de Margarita. Que está pegado. ¿Quién es lo que quiere sonar? ¿Y quién es lo que está sonando? Bayon Delizio y Tega. ¿Pero cómo así sonar? Sonar, ¿qué quiere que hablen de ella? No, no, no. Ella está en política y así. Ella ha habido dos de Nuria y nadie se ha enterado de lo que ella dijo. No, pero ¿cómo va a ser? Nadie se ha enterado. Lamentablemente, bien, tiene que aceptarlo. Mira, pero lo que yo digo, o sea, en parte, es... Vaya sentarse en Noche de Luz, que no cogen 100.000 vio en YouTube. ¿Ya? Tiro, 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 tiro. No tiro, máralo. Van a ver en el incertegro que no llegan a 100.000 vio en YouTube. ¿No está tú? ¿Ya está? No, tampoco. Así no, Villalobas. Villalobas. La risa. La risa ahora, Villalobas. Villalobas. Rampió el rating con esta mala hermana. Acaelele. 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 En parte, Marcos Miguel tiene razón ahora. Si no, no la tiene. Que no la tiene razón. Villalobas. Tienen que dejar eso. Tienes esto. Esto es lo que se vea, lamentablemente. A lo fue que quedársela. escucha porque tú dices que no es que no fue conveniente hacerlo que el programa no está a la altura de margarita no estoy diciendo eso no estoy diciendo eso porque personal de la vida privada aunque es una figura pública hoy no es que de eso que tiene que hablar porque eso no es privado eso no es privado ya no lo puso privado no pero que hasta allá yo no sabía que hasta allá yo no sabía que se sentí 87 mil visitantes entonces se contradice mamá está viendo youtube y facebook mamá con 200 años una situación en caso de margarita de la vida privada de ella de un matrimonio villalona que ella lo hizo público ella lo hizo público porque está diciendo lo mismo que lo hizo público hasta ayer hasta ayer luna hasta ayer martes verdad más tú sabías que margarita estaba separado si quien te lo dijo no es que eso no son rumores una cosa son los rumores otra cosa es una declaración oficial de ella yo no me llevo yo no me llevo de rumores inmediatamente 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 y adiós que le gustaba chayán entonces villalona cuando le usted tenga una esposa y venga aquí a decir que le gusta roche rd como hombre ya aquí una una que terminó con su relación aquí que dijo que le gustaba ser siri ya vino el hombre y se fue una bailarina porque una figura también no me deja de explicar el punto es que el punto suyo no sirve no sabe por qué porque usted lo que tiene la mente igual que antes no que la cosa tiene que hacer margarita podría decir eso aquí no 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 pero usted usted está diciendo que tenía que ser en otro lado buenas noches maria celas que no llegan a 50.000 vivos eso lo que está diciendo por usted dijo que el programa no debía hacerlo hay catedrático hay catedrático casal son gente adiós joni estrella en una cacomaco el otro como de helado es que es una pregunta que un tipo que sabe demasiado un tolentino es santana santana santa dime de santana casa y una plataforma preparada para una pausa para no tirarle más tiros villalona